Los pequeños y medianos empresarios también viven en estos momentos la incertidumbre de qué pasará con sus negocios. Empresas familiares construidas a pulso y heredadas de una generación a otra están a punto del cierre. La industria de los zapatos con múltiples plantas en el barrio Restrepo de Bogotá es un botón de muestra de esto. Acerquémonos a esta realidad. Inaugurado el 1 de mayo de 1936, con 30 casas financiadas por el Banco Central Hipotecario durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se consolidó el inicio del barrio El Restrepo. Pues acá se fabrican más que todo troqueles para la industria del calzado y también de la confesión. Sí, todo lo relacionado para un taller. Antes de la pandemia había muchas microempresas que también venían fracasando. Ya por el asunto de que traen mucha mercancía de la China y no les importa si la mercancía es de mala calidad. La implementación de políticas neoliberales a partir de la apertura económica del gobierno de César Gaviria generó una crisis industrial en el país, de la cual el sector del calzado, el barrio Restrepo, no pudo escapar. El desmonte gradual de los aranceles permitió la entrada de productos extranjeros, entre los que se encontraba el calzado, perdiendo competitividad en el mercado local, nacional e internacional. La puntada final para la industria del calzado llegó con la firma de tratados de libre comercio durante los gobiernos Uribe Santos, quienes permitieron la entrada de calzado extranjero a muy bajos precios para el mercado. En mayo de 2015, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el primer ministro de China para finiquitar el TLC con el país asiático. Pero la gente, los grandes, los poderosos, traen sus containers llenos de mercancía, sin importar pues que con eso están dejando sin empleo a muchas personas. Vale la pena decir que otro factor que afecta a la industria y la debilita cada día es el contrabando, que llega por toneladas en containers de otros países. Como una campaña que reactive toda la economía del calzado, que colombiano compra colombiano y si nos ayudan con publicidad en todos los medios de comunicación, para que la gente se concientice de que si no compramos las cosas colombianas, entonces los que más van a sufrir son los pequeños empresarios y los pequeños que trabajan en las empresas. El coronavirus y las medidas de confinamiento obligatorio profundizaron la crisis, pues todo el sector tuvo que cerrar sus puertas y verse enfrentado a la realidad del desempleo y las promesas incumplidas por parte del gobierno. Lo que llevó a que en los primeros días de mayo, comerciantes y trabajadores de la industria del calzado protestaran para que el gobierno colombiano permita la apertura de los negocios, así como para que cumpla con las promesas de ayudas económicas. ¿Cómo les afectó toda la medida del confinamiento obligatorio? Pues ahí fue como para acabar la de rematar. Ahí sí, muchas personas, incluso a la época, no han podido surgir, porque los almacenes están cerrados, no hay quien compre. Hay empresarios que están produciendo poquito, pero también como acumulando y como para sostener a los empleados. La producción de la industria del calzado en el país cerró en 2019 con una caída de menos 6,9% y cerca de 12.000 empleos directos se perdieron. Nos dijeron que nos iban a dar unos préstamos, los préstamos no, casi la mayoría no aplica para recibir el préstamo. Y los demás, nos dijeron que nos iban a ayudar con una ayuda también para la nómina. Este es el momento que no se ha reflejado nada. Y quién sabe ahorita con la prima cómo iremos a hacer, porque pues realmente tenemos que cumplirles a ellos. Entonces, pues no, estamos así como en el limbo. Pues empezando tocaría empezar a recortar personal, que eso sería muy dramático para la economía. Y más del sector del calzado y de la industria de la confesión. ¿Qué otra solución usted vería para reactivar todo el sector del calzado? Ayudas, ayudas económicas. El gobierno tiene la obligación, porque así como nosotros pagamos impuestos, ellos también tienen la obligación de ayudarnos. Pero yo no sé, esos impuestos y ese dinero que pagan todo el mundo, no sé, se desvían para los bolsillos de ellos. ¿Cuáles son los beneficios de la industria colombiana? Bueno, el primer punto y el más importante es la calidad y también que se reactiva la economía aquí. La mano de obra. Se reactivaría la mano de obra de todos los obreros del calzado y de la industria del textil. Al día de hoy, el Restrepo es un barrio de contrastes. Por un lado, hay calles solitarias y negocios cerrados. Pero su contracara es la situación crítica de miles de personas que se vieron obligadas a salir de nuevo a vender en la informalidad. Como también los negocios que tuvieron que abrir sin permiso y a puerta cerrada para sobrevivir y no caer en la quiebra. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas para siempre. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas para siempre.